¡Poemios! ¡Poemios del Folclor! ¡Variz Cámara! ¡Armandino Augusto! ¡Gregoño Cámara! ¡Roberto Balvin! ¡Ángela Espinosa! ¡Jaime Ponce! No me acostumbres si vas a dejarme, mi corazón es como bebé, ¿verdad? Que si ibas a irte, pues no me acostumbres, me siento un amor y como me venía, me siento un amor y yo me moriría Si lo nuestro solamente es choquizura, no, no me acostumbres A tus labios, a tus caricias, por favor, no lo hagas Que no me abandones sin que re-perdóname, mi corazón es como seguirá Si ibas a irte, pues no me acostumbres, me siento un amor y como me venía, me siento un amor y yo me moriría Y tu retirada será mi agonía, y tu retorno será mi congelo Y las flores cuando no hay agua se teca, el amor con la distancia se olvida Y tu retirada será mi agonía, y tu retorno será mi congelo Y las flores cuando no hay agua se teca, el amor con la distancia se olvida Sentimiento, 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 sentimiento de ella Tú sabes Pero que ella no me acostumbres Porque voy a sufrir, voy a llorar ¡Ay, ay, ay! Martín Martín Arion y el pequeño Frank Hecha Y ahí está el ancasino Julio Dánchez Mendoza con su cajita de cerveza Y así gozando de G. Ramírez Villar por Huánuco, esa zapalladita Botellas arriba, no vasos arriba Una cajita, dos cajitas, tres cajitas Una torre de cerveza